Disfruta en vivo tus noticias por tu dispositivo móvil, en donde y cuando quieras. Ingresa a nuestra página en YouTube, Guajira Channel. Suscríbete ya. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Guajira Channel. Con el objetivo de generar sentido de pertenencia e identidad, la Fundación Cristiana Gimnasio Latino organiza la cuarta versión del concurso Reconozcamos la Guajira y su capital. Este concurso tiene el propósito de generar identidad y sentido de pertenencia a través de la enseñanza de temas de historia, de cultura, del territorio, de economía. Así es que en este evento hemos convocado a todas las instituciones educativas del municipio de Riuacha a participar. Les entregamos un listado de 42 preguntas con sus respuestas y ellos han presentado aquí a sus concursantes. Queremos con esto, primero en el marco de los 470 años del municipio de Riuacha, pues hacer este aporte que hace la Fundación Cristiana Gimnasio Latino dentro de la necesidad de enseñar sobre cultura, sobre turismo. Si queremos formar jóvenes en turismo, empresarios turísticos, necesitamos igual entonces conocer de Riuacha y la Guajira. Este es el propósito del evento. Estudiar mucho para vivir esta experiencia muy bonita, prepararme muy bien y como estoy ahora, gané, porque me siento muy contenta de haber ganado, porque después de una preparación bien hecha, me gané una tablet. ¿Sobre qué temas estudiaste? Sobre Riuacha y sus capitales, y el turismo y la economía. Que se esfuercen también para estudiar esto, que es una experiencia muy bonita, que no se retroceden atrás a sus sueños. Es una experiencia muy, pero muy bonita. Gracias. Bueno, para mí, concursar en este concurso, que nos ayudan a saber más sobre Riuacha, nuestra cultura, nuestros orígenes, por decirlo así, es una experiencia fabulosa, ya que nosotros podemos identificarnos, saber de nuestros orígenes, porque hay preguntas que uno no tiene. Por ejemplo, yo tenía la pregunta de cuándo se trasladó, cuándo vinieron, cuándo hicieron el reconocimiento de Riuacha, pero mediante este concurso yo lo pude saber. Entonces, esto es una experiencia fabulosa, ya que mediante el concurso me puedo identificar yo como Guajiro y mi propia historia. ¿Cuál es tu mensaje para los niños? De que sigan estudiando su cultura, de que no es únicamente ganar un concurso, sino como aportarte y querer siempre saber más sobre tu propia cultura y tus orígenes. Esto no importa de ganar o perder, sino de tú saber y mostrar tus conocimientos. Tiene una gran importancia desde el aspecto académico, histórico y cultural, ya que articula a las instituciones privadas y oficiales para que compartan experiencia de índole académico. Se refresque la historia y a la vez invite a los jóvenes de la educación básica primaria, de la educación media técnica, a que puedan leer, escribir e indagar sobre la historia, la cultura, la gastronomía y los diferentes aspectos sociales que involucran la vida educativa dentro del distrito de Riuacha y el departamento de la Guajira. Estas y otras actividades son realizadas en el marco de los 470 años del municipio de Riuacha. Informa Stephanie Mendoza Fuentes con la cámara de Juan David Peñaranda para Noticias Guajira Channel.